para los objetivos como varón y dragón, así que damas y caballeros sin más preámbulos nos vamos a fase de selección y bloqueos ¿Cómo está el público presente? Queremos destacar desde la oficina de producción, nosotros los caster queremos pedir una bobia a todo el público del Teatro Oriente Oye, como que todavía siento que le falta un poco más, pero se van a ir soltando a medida de la jugada de la primera partida que le vamos a ir relatando junto a Pepe, entregando la emoción que ustedes también van a sentir y van a llenarse de eSports y de League of Legends Vamos entonces con el primer bloqueo por parte de YKR, es una B dirigido a la jungla Pepe Así es, por parte de los chicos de Soldaditos de Bronce contestan con un Braum y con una Caitlyn una combinación letal en el carril inferior, sobre todo por el daño que puede provocar esa Caitlyn con su pasiva acompañado de todo el CC Así que mucho cuidado con lo que quieran jugar en próximas partidas porque de seguro están analizando la fase de selección y bloqueos ambos equipos Hay un trash denegado también por parte de los chicos de YKR Algo, algo, algo traman con esos bloqueos hacia el carril inferior Recordemos que también está Rakan, uno de los campeones que más se probó durante este campeonato Así que seguimos viendo entonces fase de selección y bloqueos es la Zaya denegada y el Zed por parte de ambos equipos Me parece muy interesante que saquen a un ninja que no se ve mucho en lo que es la parte de campeonato, de torneos Es un Zed, es como para un solo Q, pero estoy seguro que va dirigido al carril central porque saben de que ese jugador debe tener una gran, gran mecánica con este campeón Así es, Soldaditos de Bronce entonces asegura su primera selección en el lado izquierdo Es decir, en el lado azul de la pantalla y es una Morgana Así que mucho cuidado con lo que van a estar trayendo en el carril inferior Está la Kaisa también asegurada para los chicos de YKR Me parece que por parte de los chicos Soldaditos de Bronce Se preparan con esta Morgana Estoy seguro que no les conviene a YKR buscar campeones que tengan mucho control de masa Ya que con el escudo negro de Morgana les va a cancelar bastante, les va a molestar mucho Así que estoy seguro que tienen que ir por el daño verdadero Sabes tú que un tirador como Kaisa creo que les queda bastante bien Excelente la respuesta Así es, es un Grapes y un Trundle lo que vamos a ver seguramente en los carriles de la jungla Me parece bastante buena la respuesta de los chicos Así es De los chicos de Soldaditos de Bronce al escoger un Grapes De todas maneras podría haber sido también un Olaf para buscar esas peleas contra el Trundle Pero de todas maneras bastante bien asegurado Un ESR que vamos a tener en el carril inferior Oye, por parte de los chicos de YKR Entonces se quedan con Trundle Pero quiero irme por el lado de Soldaditos de Bronce Dos tiradores, Gred con R Mucho daño Me parece interesante ¿Sabes tú por qué? Porque están obligados ahora a que el carril superior vaya con una línea frontal potente Que sea un tanque por excelencia Si no se les va a complicar mucho Porque dos tiradores que entregan mucho daño Pero que no tengan alguien que les pueda aguantar la línea Se los va a comer Pero totalmente ese Trundle Y mira ahora, el Emperador Uf, ahí está el Emperador de Churima Para el carril central de los chicos de YKR Que van a estar metiendo mucho daño Seguramente aprovechan de denegar el Yasu Que podría haber sido una molestia Digámoslo así En el carril central en contra de ese Asir Y me quedo con el comentario tuyo Seguramente en esta fase de bloqueos que continúa ahora la segunda tanda Tienen que comenzar a asegurar Más bien a denegar Campeones Tanque Los chicos de esos tallitos de bronce A fin de poder darle utilidad y sinergia a esos tiradores Que están escogiendo para la jungla Y todo el daño que van a darle finalmente Es hasta ahora una composición completamente enfocada En meter mucho daño Con tal de que ese Ezreal seguramente Va a utilizar los dos ítems azules Por decirlo así Por ahí el Ezreal azul Que le va a servir mucho para ganar la línea en contra de esa calza Así es Una calza que va a estar metiendo mucho daño Así que de todas maneras Tienen que buscar esas opciones ahora Es un Ryze entonces Y un Rakan en conjunto De un Alistar Lo que van a denegar ahora los chicos de soldaditos de bronce Me parece muy interesante Los bloqueos de soldaditos de bronce Que van dirigidos al soporte En su mayoría son tres bloqueos de soporte Se nota que han estudiado muy bien a este jugador Y saben de su calidad de juego Por parte de YKR Ya son las cuatro selecciones Ya están a punto de terminar su roster completo Una karma me parece una interesante selección Va a haber mucho apoyo para el tirador Y también para el carrilero central Ustedes saben con el mantra Y puede reforzar todas sus habilidades Vamos a terminar con el cuarto bloqueo De parte de los chicos de soldaditos Y es una hermosa talilla De Churima también Y déjame decirte que este enfrentamiento Va a estar mortal en el carril central Se viene muro de la tejedora Así es El duelo del desierto que vamos a tener en el carril central Vamos a estar a la espera Ahí está entonces la última selección Por parte de los chicos de soldaditos de bronce Es un Orn Ahí está Ahí está lo que faltaba Digámoslo así De todo lo que tenían Entre Daño y CC En conjunto de Zamorgana Ahora sí Tienen lo necesario Para darle peleas en equipos De todas maneras El enfoque me parece De las peleas Va a tener que estar en el carril superior Si no quieren que ese Orn Este presente en las peleas Por equipos Y un Nar finalmente Para los chicos de YKR En carril superior ¿Qué te parece hasta ahora? Lo que vemos a priori De esta composición Es que Rivan Bastik Como íbamos comentando A medida que se desarrollaba la selección Por parte de soldaditos de bronce Que está en el lado izquierdo De su pantalla Amigos míos Le faltaba esa pieza Harto daño Y le faltaba el tanque Llamada del dios de la forja Es lo que vamos a ver entonces En esta primera partida Por parte de soldaditos de bronce Pepe Déjame comentarte Que lo que es la parte de YKR Dos tanques Pero estoy seguro Que Trundle Va a ir más reforzado Al daño Más que buscar La vida Aunque Como es un tanque Por excelencia Va a aumentar la vida igual Va a estar sobre los dos mil Hay un punto importante De parte de la composición De los chicos de YKR Es que tienen un Trundle Y tienen una karma Es decir Cuando aparezca el pilar de mugre De ese Trundle Van a tener que estar muy atentos A la karma Utilizar su definitiva El mantra Para poder Llegar más rápido Hacia adelante Y poder conectar La mayor cantidad De control de masas Para que puedan Porque si no Cuando venga la iniciación De Lord Se van a quedar Bastante cortos Y los van a lograr Revivir Algo que comentamos En un principio Pepe Es que Al seleccionar Como primera selección Soldado de bronce Una morgana Iban a cancelar Mucho control de masa Y como si ustedes se fijan El único control Que puede haber Es la ralentización De la llama interna De karma O también el pilar De parte de Trundle No hay como Un aturdimiento De por medio Es mucho el daño Ahí están los soldados De parte de Asir Está la parte del daño De golpe básico Verdadero De parte de Trundle Nar que también Pega bastante Es como cuando Tiene que esperar El meganar Para poder hacer Un control Así es Pero Morgana Tratan de denegar Esa función Del escudo negro En comparación A lo que es Soldadito de bronce Que si tienen control De masa Hay bastante Con lo que es La llamada De la forja De on Si llega a levantar A tres Ya se les va a complicar Bastante a WKR Esto va a estar Muy interesante Porque el daño También está de sobra Para los dos equipos Así es Es la primera partida Donde ambos equipos Van a tener que De alguna forma Tantear En cual disposición Viene el otro equipo Pero yo estoy seguro Que hoy Al ser una final Estar acá A teatro lleno En Providencia De seguro Van a estar mostrando Lo mejor que tienen En sus cartas Aquí van a salir Todos los trucos Que hay debajo De la manga Todos los trucos Debajo de la corbata Todo Porque si o si Hoy va a salir Un ganador Y durante todo el campeonato Estos equipos Tienen que hablar Durante todo el campeonato Y por favor chicos Emocionense Con las jugadas Y también los jugadores Si nos están escuchando Un esfuerzo Queremos cantar Pentequil hace bastante Ustedes saben Un Pentequil que salga de acá De adentro Para todo el público Ustedes también Que lo griten con nosotros Porque No se vive eso Todos los días Y acá en el Teatro Oriente Lo queremos disfrutar Así es Hoy estamos a teatro lleno Así que aprovechamos De saludar a todas las personas Que están en el teatro Chicos bienvenidos Acomódense Tomen asiento Y griten cada una De las jugadas Porque hoy En la fiesta de los eSports Gracias a SP Digital Y por supuesto Gracias a todos Nuestros auspiciadores Muy agradecidos Con un corazón lleno Esa es la verdad Mi querido Bombastic Esa es mi impresión Del día de hoy Muchos se esforzaron Para estar en esta instancia Vienen de distintos lugares Estoy seguro Que repartidos Por toda la capital Y quizás también De otras ciudades Así que un saludo Para todos ustedes Que se esforzaron Por estar acá con nosotros Estamos muy contentos De poder relatar League of Legends Que es lo que nos hace vibrar Y de verdad Espero disfrutar Cada minuto Y que esto De palabra Que no sea un 3-0 Así es Y a toda la gente Que nos está viendo A través de la señal De twitch.tv Slash SP Digital Aprovechen de invitar A todos sus amigos A su abuelita A su tía A todos Porque hoy Es la fiesta de los eSports Gracias a SP Muy bien Pepe Entonces ya Estamos a punto De empezar la partida Falta un poco más Ustedes saben Que es el retraso De tiempo De espectador Para que no salga Todo tan en vivo Chicos Esto entonces No se olviden En el lado izquierdo Del escenario Soldaditos de bronce Como lo pueden ver En grande O hay KR En el lado derecho Pepe En esta partida En la primera Te gustaría ver ¿Te gustaría ver Una invasión Muertes tempranas Algo más tranquilo? La verdad que De ambos equipos Me gustaría que exploraran Todas las opciones Que tienen Sinceramente Creo que las composiciones Que hay Sobre todo Por parte de los chicos De soldaditos de bronce Se quisieron enfocar en daño Me parece que es una jugada Bastante correcta Para hacer la primera partida Tienen la opción De esforzarse En mostrar En probar En tantear algunas jugadas Así que De verdad Estamos atentos A lo que pueda pasar Con esta primera partida Porque ahí es cuando Los equipos dicen Bueno, vamos a mostrar la carne Vamos a ir planteando Y vamos a ver Por donde empiezan los cortes Como dicen por ahí Bueno Lo interesante Es que de porción En el principio En el carril superior Le va a costar un poco Ustedes saben que NAR Es de rango Molesta bastante Con su boomerang Tiene un daño Que va también creciendo Según los ataques básicos Que va conectando Puede que le complique En un principio Pero a medida que Vaya escalando Ya también Con el apoyo De su tirador Que es el junglero Es un grave También tiene Una muy buena suma De daño Cuando tiene El rojo Le da un Un plus Mucho más potente Pepe Así es De todas maneras Vamos a estar expectantes Yo la verdad Que estoy comprometido Con ver A que ese boom Puede gastar En las peleas por equipos Porque si los chicos De YKR Hacen un buen enfoque En el carril superior En tratar de matarlos Unas dos o tres veces Vamos a tener Un resultado diferente Damas y caballeros Sin más preámbulos Sean bienvenidos A la grieta Del invocador Del lado izquierdo De su pantalla Los chicos de Soldaditos De bronce Y en el lado rojo En el lado derecho Están los jugadores De YKR Ahí está entonces Mi querido Bombastic Comienzan los primeros movimientos A través de la grieta Del invocador Es la primera partida De la gran final SP Gaming Tournament Número 5 Vamos a conocer De uno de estos dos equipos ¿Cuál será el vencedor? Así que Ahí están Comienzan movimientos cercanos A lo que podría ser La bonificación roja De los chicos de YKR Bastante bien posicionados Soldaditos de bronce Haciendo la guardia Así es Así es La posición romana La posición romana Totalmente el muro No hay intercambio Se ven Saben de que Están al frente De cada uno De los jugadores No va a haber invasión No va a haber castigo No va a haber eliminación De hechizos De invocador Me llama la atención Que veo dos curaciones En el lado de Soldaditos de bronce Y así también En el lado de YKR Así es Hay un punto A destacar De esta talilla Que está con Cometa Arcana Así que El hostigamiento Que va a tener Para poder desplazarse Hacia abajo Me imagino Que ese será El movimiento ideal ¿No? Poder hostigar A ese asir Mantenerlo a distancia Y luego de eso Poder permitirse Bajar hasta el carril Inferior Y poder apoyar A ese Ezreal Y esa Morgana Que de todas maneras Lo tienen un tanto complicado Con esa Kaisa En los primeros minutos De juego Recordemos Es un campeón Bastante agresivos En la actualización En el 8.10 Recibió un par de ajustes Digamoslo así Que había quedado Demasiado rotos Pero vamos a ver Cuál es el provecho Que le van a sacar Los chicos de YKR El día de hoy Atento con la llama interna Se está en el mantra Ahí estaba Mucho intercambio Temprano Veíamos en el carril inferior Tenían que salir Un poco para atrás Los chicos de soldaditos de bronce Porque YKR Comenzaba poniendo El pie encima En el carril inferior Tomaron una estrategia Bastante común De esperarlo En el triple arbusto Y eso Les permitió Fácilmente Arrebatarle Un cuarto de vida Pepe Intercambio En el carril central Están pero Sacándose Todo el arsenal Está muy parejo En lo que es La eliminación De súbitos Pero hay bastante Y mira Se encuentra En el barrio Ahí está Pequenos intercambios Entre los jungleros Mucho cuidado Tienen la bonificación roja Este es el 1-1 Definitivo Ahí está Mucho cuidado Tienen que utilizar Su destello Defensivo Trández Porque la cosa Pudiese haber pasado A mayores De todas maneras Talilla se movía También hacia ese sector Así es Pepe Por parte de Azir Con el conquistador De las arenas Castigando bastante A lo que es Esa talilla Oye Pepe Me parece Muy temprano Ese gato de destello Y esto le puede ser Muy perjudicial A ese trández Amigos míos Estaba muy atenta También la talilla En el carril central Para poder asistir A ese Grapes Así que vamos a esperar De todas maneras Que esto no le termine Pasando la cuenta Para poder invadir El carril inferior O lo que podría ser El carril superior Porque de todas maneras En el carril central Está pasando de todo Puede caer la primera sangre Puede ser ese el sector En el carril inferior Eso sí Para E-Real Siento que está Un poquito más relajado Todo Tiene su desplazamiento Arcano Con el cual puede escapar Fácilmente Y además Apoyado por Morgana Con el escudo negro Le da un plus Mucho mejor Kaisa No es tanto Pero sí recibe Bastante apoyo Tiene un pil Bastante cómodo Con lo que es El escudo Que te entrega La karma Pero no hay más Así que Si Gravy Logra aprovecharlo De buena forma Le puede dar ahí También un plus A su tirador Así es Vamos entonces Estamos de vuelta Ya en el mapa Mucho cuidado Hay una transformación De parte de Senar Nada peligroso De todas formas El intercambio Bastante tranquilo No hay una diferencia Holgadas Digámoslo así En el carril superior No así En el carril inferior Esa Kaisa Ya está tomando Alrededor de una wave De ventaja Así que Deben estar muy Muy atentos Los chicos de soldaditos De bronce Si es que no quieren Que esa Kaisa Comience a escalar De manera muy temprana Hoy en el carril superior Nachov Contra Sparman Están también ahí Tranquilos En un momento Pero ya Ahora ya se están tomando La confianza De castigarse El uno al otro Presión constante En el carril inferior Oh cuidado Con esa conexión Te queda totalmente Pegado al piso Pero no es tanto El daño Que te entrega Una Morgana Si va de soporte Así es Tienes razón Y ahora hay un punto Bastante importante Porque la visión Cercana al sector Del dragón Podría ser bastante clave Está Queda pegado al piso Pero lo que te comentaba La visión cercana Al sector del dragón Va a estar bastante clave Porque vamos a partir Con un dragón De los infiernos Vamos a otorgar Cierta bonificación De daño Que va a ir aumentando A medida que vayan saliendo Dragones similares Así que mucho cuidado Con lo que va a estar pasando ahí Tenemos intercambios También en el carril central Y esa taría que aprovecha De desposicionar a Sir Y la cosa se empieza A poner un poco tensa Ya mi querido Bombastic Porque todavía son cuatro Ya casi cinco minutos Y todavía no aparece La primera sangre Pero que sí Está llegando Graves Al carril inferior Pantalla de humo No termina pasando A mayores Así es Pepe Es una entrada Como para tantear El terreno No era con intención De buscar Una muerte temprana Tenemos transformación Por parte de Nacho Pero ya se logra Reguardar Bajo su torreta Sparman Que tenemos entonces Por parte de Talía En el intercambio Que hubo en el carril central La tierra desatada Hacía de la suya Ese puede ser el plus Para Jack Black Para poder llegar Muy bien a Benji Atentos Porque si llega bien El junglero Le puede dar ahí El golpe final Y llevarse La primera sangre Así es Hay que esperar Entonces hasta el nivel 6 Hasta que esa caixa Tenga su instinto asesino Para poder desplazarse Mucho más rápido Y poder eliminar De forma temprana A ese Es real Me parece que ese es Un intercambio Que le conviene Hasta ahora A los chicos De YKR Hay una diferencia De 10 óptitos En el carril interior Y la cosa se empieza A complicar Pero no de gran manera Sino que hay 0,3k De una diferencia Bueno, 1 ahora 0,1 Y la cosa está tranquila En todas maneras Pero como te digo Ese dragón de los infiernos Va a empezar A poner una diferencia En cuanto al mindset Que tienen que tener Los jugadores El día de hoy Así es 8% de daño Que te da un buen plus A lo que es el daño Verdadero Sigue el intercambio En el carril central Jack Black Que tiene que tener cuidado Con lo que es el gasto De manada Le queda nada Nada Y eso le puede Ayudar bastante a Benji Para buscar el espacio Y llevarse Esta preciada primera sangre Que te entrega Una muy buena bonificación De oro Así también Como la primera torreta Ahí está Comienzan los intercambios Están bastante Bajos de nivel todavía A diferencia De lo que podía ser Tomar otro tipo De ventajas Dentro De los minutos tempranos Nadie ha hecho Ninguna rotación Importante Hasta ahora Están concentrados Completamente En farmear súbditos En el carril inferior Así es Amnoth Hyde Elo Va a tener disponible En pronto Un minuto Ya debería ser Que tenga nuevamente Disponible su destello Así que Mucho cuidado Hasta donde podría aparecer Amnoth Hyde Elo En el mapa Así que hasta ahora Mi querido Bombastic 7 minutos de partida Casi Y la cosa se empieza A deslumbrar Un tanto Solamente un tanto Por oro Hacia los chicos De soldaditos de bronce 0.4 Por ahí va la variación Que tienen de ventaja Hasta el momento Ya estamos llegando Prontamente A que todos los campeones Tengan su definitiva Y eso también Entrega muy buen plus De habilidades Deja comentar También Pepe Que la presión Que ha ejercido El carril inferior De parte de YKR Ha sido bastante bueno ¿Por qué te lo digo? Porque entre oportunidades Las tres líneas O sea El avance súbditos Ha logrado que lleguen A torreta Y se nota En la cosecha De súbditos Mira que Kaiza Ya tiene 65 Contra 49 Eso es como Una muerte y media Ya de diferencia En oro Así es Y eso se va a empezar A sentir ya cuando Vayan a las compras Y ahí tiene una picacha Ahí en contra Así que La cosa podría ser Complicada Para los chicos De súbditos de bronce Si es que No hay una presencia De los jungleros Esa Kaiza Va a comenzar A tomar la ventaja Y la ayuda De todas maneras A poder farmear De manera mucho más rápida Y mucho más segura Desde atrás Y poder asegurar Una buena cantidad De súbditos De una sola vez El que me sorprende Es Sparman Siendo que es De golpe básico De melee Y en cambio Es de rango El Nachov Va bajo Súbditos Es un 65 De parte de Sparman Contra 53 De Nachov Y eso no debiese Haber ocurrido Así que le está haciendo Un muy buen juego En contra de Senar Este mira Tenemos acción Pepe Ahí está Uy ahí está Se está poniendo Muy complicada la cosa Podría ser la primera sacra Ahí Se lo termina llevando El Graves De los chicos De soldaditos de bronce Mucho cuidado Es la persecución En contra de esa Kaiza en estos momentos Uy ahí está Tiro certero No termina acertando No tan certero Pero si por mucho Estuvo complicadísimo En el carril inferior Oye la pieza clave Queda en la Morgana Muy bien Con ese hechizo oscuro Que le dio el espacio Oye ahí está La división intervía En parte de esa Así logra arrancarse Un poco Mucho cuidado Se mira la persecución Podría salir Alguien del carril inferior Todavía no se dan cuenta Se empieza a dar la vuelta A esa talilla Y el intercambio Que se ponía agresivo Por parte de los chicos De Huayca Jack Black Obligado a gastar Su curación Por poquito El destello También era eliminado Trundle Automáticamente Se posicionó Para el carril central Para ver si podía apoyar A Benji En caso de que lo emboscaran Hay acción De un momento a otro Se estaba calmando Bastante el juego Pero Entre el minuto 8 En adelante Hemos visto Muy buena jugada En el carril central Y el inferior Donde salió la primera sangre Intercambio en el dragón De los infiernos Y esto puede ser Para el equipo De Huayca 8% de daño Le daría el plus Para recuperarse En lo que es Las muertes Así es Así es Mi querido compañero Responden de muy buena manera Los chicos de Huayca El primer asesinato Esa primera ventaja De oro Que van a tener Los chicos De soldaditos de bronce Con un dragón De los infiernos Como tú ya lo dijiste Porcentaje de daño Que va a estar disponible Para las peleas Por equipos Y en el carril También Así que mucho ojo Con lo que van a estar Empezando a proponer Desde ahora Cuando ya se empiezan A dar vuelta Un poco las cosas Con los chicos De Huayca La R13 Con Perdón 15.2 Versus 13.8 Es la diferencia De oro hasta el momento Hay 2K de oro Claramente Para los chicos De soldaditos de bronce Gracias al primer asesinato En carril interior Hay diferencia Pero no es tanta Además Y como comentábamos Lo del primer dragón Eso le va a dar Un buen plus A Huayca Para recuperarse En lo que es La embestida Que le provocó De muy buena forma El equipo De soldaditos de bronce Sobre todo En el carril inferior Déjame comentarte Pepe Que por parte De los tiradores Sigue la ventaja Se mantiene Y en el carril superior También No hay cambio No hay variación Pero esto Se va a dilumbrar Cuando se vean Las primeras peleas De equipo Cómo va a conectar El Sparman Su llamada Del dios de la forja O cómo Nachov va a completar Su combo completo Con Meganar Ese va a ser El plus De las peleas de equipo Así es De todas maneras Es bastante situacional La pelea por equipos De los chicos De Huayca Como tú ya lo mencionabas Van a estar dependiendo De que Sennar Alcance un timing Bueno en la pelea Saber cuándo entrar Va a ser la decisión Clave De parte de Nachov En esta partida Muchos intercambios Repetimos en el carril central Mucho cuidado Se podría venir Una división imperial Uy mucho daño En contra De Jack Black De Jack Black En el carril central Y la cosa se empieza A poner candente Ya avanzando Hacia los 12 minutos De partida Mi querido compañero 105 versus 82 Es la diferencia Que hay ahora En el carril inferior En cosecha De Sennar Llamado del Teo de la Forja Ahí están Entrando todo Mucho cuidado Los destellos defensivos Se empiezan a caer Uy ahí está Jack Black Que se arranca Se arranca Y se arranca Y termina cayendo Benji en las manos De esa mafia Mucho cuidado Porque no cae el O no Quiere quedarse ahí Quiere buscar un poco más Y cae al carril Superior de Sparman La cosa se empieza A poner a favor De los chicos De Sotagos de Bronce Sotagos de Bronce Que ejecuta muy bien Sparman Su llamado Deo de la Forja Y pilló mal parado A Nachov Que no llegó Inclusive a la pelea En ningún momento Fue a ver Cuando ya estaba Todo acabado Muy bien El intercambio También de Jack Black En contra de Benji Que tuvo que arriesgarse Y lanzarse Con todo hacia adelante Porque ya no le quedaba Salida Pierde la vida Entonces el carrilero central Igual que Karma Lo que fue En unos minutos atrás 2 a 0 El marcador Ventaja Para soldaditos Y ya estamos pasando Los 12 minutos de juego Juego medio Se está notando Así es La diferencia De cosecha De súbditos En el carril inferior Todavía se mantiene Y es la única En verdad Porque en el resto De los carriles Están bastante parejos En cuanto al carril superior En cuanto al carril central También en la jungla Y números bastante parecidos Pero de si Se ha podido Digámoslo así Imponer esta caixa En cuanto a la cosecha De súbditos En el carril inferior Así que Hasta ahí Un punto a favor Para los chicos De Huaycarre Que tienen que lograr Contestar A ese crey Que se está Empezando a armar Mucho cuidado Y está Tiro certero A la persecución En contra de Chelder Completamente eliminado Y podría caer Su compañero también Y es el asesinato doble Para Astronauts Nueva llegada Por parte de Greve Llegada Real Mafia Y los grilletes Del alma De parte de Morgana Dejaron pegado Al piso A ese chelor Y nuevamente Pierde la vida En el carril inferior 4 a 0 Y empieza a subir El marcador Ahora Tenemos casi Torreta La primera De la partida Y eso sí que sería También un golpe Durísimo Para remontar Para Vaika Que está sufriendo Demasiado En estos primeros 15 minutos Dos Dos Y solo dos asesinatos Tiene tanto la jungla Como el carril inferior Así que Tiene que cuidar Bueno Ahora hay un cambio Con el tema De las rachas de asesinatos Ya no tiene que cuidarse Tanto De no morir Sino que Sino que más Acrescentar Esta ventaja Y ya no lo van a tener Tan sufrido Cuando se la corten Así que de todas maneras SR va a poder arrancarse En alguna pelea Para evitar que corten Su racha Pero dos cero Hasta el momento Y ya alcanzó el maramuna Así que mucho cuidado Con el brillo Que se está armando ahora Me parece que es la combinación Doble azul En las manos de SR Esa Kaisa Que todavía les falta Un poco para seguir escalando Con sus Ítems Y hasta ahora Busca en visión Ambos soportes De los equipos En el carril superior Tenemos entonces Anachov Que con su ausencia En las peleas de equipos Como fue en el río En donde moría El emperador Benji Logramos ver Que se logró recuperar En la cosecha De súbito 118 contra 110 Ya no es tanta La diferencia Vemos un Gemaluz Va por la cuchilla negra Senar Y por parte De Sparman Va por un guantalete Me parece interesante Así es Bastante interesante Las cosas en el carril superior Benji Que se adelanta también A buscar algo de visión Cercano al sector del dragón Que ya debería aparecer En un minuto más Algo que todavía Me impresiona Es que nadie Digámoslo así Ha meridado Tanto Tanto Al jungla Porque ya tienen El heraldo Los chicos De YKR Así que aquí Tiene que venir Su punto de contestación En esta partida Porque el marcador Se empieza a poner Puesta arriba Hay 3K de diferencia De oro A favor de los chicos De soldaditos de bronce Así que A poner ojo Principalmente Los chicos de YKR En estos momentos De la partida Mucho cuidado Está Sheldor También ubicándose Tratando de conectar Algo de daño En el carril inferior Por parte del carril central Vemos unas botas Del hechicero Por parte del emperador Y tenemos a Jack Black Que está con las botas De lucidez Porque va por el enfriamiento Tiene una varita explosiva Y todavía no logran Completar ningún objeto Pero ya una vez Que logren escalar Se va a ver Mucha más presión Mucho más daño Por estos carrileros centrales En donde sí está el daño En donde sí está la presión Es en el carril inferior En los tiradores Hasta el momento Tenemos A un R Alki Ya logra Completar Un primer objeto Así es Ese R Alki Ya va con una ventaja Un tanto más Alejada De lo que es Esta Kaisa Pero no por la cosecha del sotito Sino que precisamente Por los asesinatos Y la participación Que ha tenido De Real Mafia En el carril inferior Tiene dos asesinatos Y dos asistencias Lo cual lo pone En una muy buena posición Hasta ahora De la partida Pero como dicen por ahí Nada está dicho Vamos a ver Dónde van a colocar Finalmente El heraldo de la grieta Está guardado En las manos De A.M. Not High Elo Para ser ejecutado En cualquier momento Sigue la presión Ahí está La tierra Oh que bien Como está ejerciendo Su control Esa talilla Y hasta el momento No hemos visto Uy Le fallaba Falla La división imperial Benji Cancela la teleportación También su compañero La verdad que no era Momento de caer Pero si hubiese conectado Otra sería La historia Mucho cuidado también A la división Que están colocando Los chicos de YKR De eso sabe También Jack Black Así que se pronuncia Y se cuida También no es cosa De que nos volvamos locos En el carril central Debe estar pensando Seguramente Que tiene que tener Mucho cuidado Con ese Asir Para no caer Nuevamente En una jugada Como esa Porque Fue el fallo De cálculo Solo Venía Caer En la división imperial Podría ser Primera torre Para los chicos De soldaditos de bronce En el carril superior Ahora aprovechan De liberar también El Heraldo de la Greta En el carril superior Para contestar esto Mucho cuidado Supongan que está Bastante complicado Hace el llamado El Dios de la Forja Conecta en dos Pero conecta primero La torreta El Heraldo Uno por uno De las torretas Ahora viene la persecución No le alcanza la vida Y termina cayendo En el carril central Las cosas se empiezan A poner también Un poco calentina Mucho cuidado Viene una teleportación Está poniendo El dragón de las montañas En estos momentos Mucho cuidado Llegan a Choc también A hacer presencia Por parte de los chicos De YKDR Están muy atentos A contestar Ahora los chicos De soldados de bronce Que están en la parte De atrás Mucho cuidado Uy ahí está Lo asegura la Kaisa Mucho cuidado Pasan todos al otro lado Podría ser la definitiva Nada de eso Se empiezan a calmar Se acaba el Mega Nariz Empiezan a dar la vuelta Los chicos De soldaditos de bronce Y la cosa se empieza A poner Caliente 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 Así que llamen A todos los chicos De Thermaltake Para la mejor refrigeración En el carril inferior Veíamos la presión Entonces para llevarse La primera torreta En el carril superior Le respondían Con el El heraldo de la grieta Y también se logran Llevar la torreta Del carril superior Y la presión Con todo en contra De Sparman Que era un dos contra uno Y la venganza De ese Nar Que estaba sufriendo Bastante en el carril superior Tiene su mazo Helado Me parece interesante Ese objeto ya terminado Y lo que es El del dragón Lo estaba sacando Primero el equipo Del Los soldados de bronce Pepe Y le respondieron Muy bien Con la teletransportación Nar Que no solo Se llevaba La muerte En el carril superior Sino que llegaba Al río Y se llevaba Bastante bien Ese dragón Que no es un dragón No menor Es un dragón De la montaña Y además En combinación Con el dragón Que ya tienen Los chicos de YKR Se podría generar Un snowball Bastante fuerte En tan solo Temas de objetivos Así es Porque por el contrario En asesinatos Todavía están al debe Los chicos de YKR De todas maneras Están ejerciendo presión En el carril central Hasta el momento Rotación De parte del carril inferior Hacia el carril central Hacen este swap Entonces en los carrileros superiores Hasta el momento Nacho Si lo hizo Va a ubicarse En el carril inferior Para tratar de llevarse La torreta Y podría ser opción Para que los chicos También vayan En el carril superior Vamos a determinar Como lo definen Ahora Porque me parece Que hasta el momento Suave es el swap De los carrileros centrales Mucho cuidado Con ANHCR Que está buscando Pueden conectar Muchos más subtítulos La diferencia Ya se transforma En algo Así como 30 subtítulos La diferencia En el carril Imperial Tenemos a R Que ya tiene Su manamune Completa Y está buscando También Tener su segundo Objeto Es Ya tiene brillo Así que va por el guantalete Va a haber Hasta ralentización No solo por Stronov Sino que por Sparman Que también tiene guantalete Hay una buena presión En contra de lo que hacen Los carrileros Como Kaisa Y como Benji Si le logran conectar Un golpe básico Se le va a complicar Uy no He sido baiteado No era guantalete Sino que Una trinidad de PP Así es Mucho cuidado Un punto bastante importante Que te quería comentar Ahí está División inferior En contra de Jack Black Podría ser el uno contra uno Mucho cuidado Y una teleportación Para acompañar a su compañero Muro de la tejedora Podría quedar cerrado Ahí está El llamado de la forja Viene Superman ahí está Viene a completar el trabajo De Real Mafia Y está en una racha De asesinatos Tres por uno Era necesario Para poder eliminar A esta Thaliyah O sea Buscaban eliminar a Benji Que ha sufrido bastante No solo en el carril Central Ahora vino a caer En el carril inferior Conectaron todo Thaliyah Usó todo lo que tenía La verdad es que Haciendo un muy buen trabajo De Real Mafia En el carril inferior Estronauts Se encuentra bastante tranquilo A pesar de esta diferencia De sombras que comentábamos Que se generó Al principio De la partida Los chicos Han sabido responder bien 33 de cada de oro Versus 30 cada de oro Y el varón ya está Vivo en su fosa Esperando a quien Lo pueda ir a retar Y hasta ahora Si lo ponemos En una balanza Yo digo que los chicos Los chicos De soldaditos de bronce Tienen opciones De poder ir a buscar Este varón Si Se toman la atribución Digámoslo así Porque tienen que Buscar eliminar De todas maneras A Noche y Elo Para poder asegurar Este objetivo Hasta que eso no ocurra Y por lo menos Hasta que no se terminen Llevando en la torreta Del carril central Los chicos de YKR Me parece que los movimientos No van a estar tan enfocados En el varón Vemos entonces Como los jungleros Hay una gran diferencia Sobre todo Lo que es de Real Mafia Que ha participado En bastantes muertes Que tiene su equipo Mejor dicho Ha participado en todo 302 Y está con su objeto De junglero Y tiene bacteriofago Y gemaluz Y la greba Del berseque Y con eso Ha sido suficiente Para poder presionar Causar un buen daño En comparación A lo que es Ese trándel Con Jaielo Que está más abogado En lo que es La vida Lo que tiene Cinturón Presión constante En el carril central Kaisa rota Para ese lugar Van a buscar Esa torreta Para abrir el mapa Ya que Lo logró Muy bien Tiene soltito de bronce Abriendo más Y buscando Mirá 3 a 2 En lo que es Torreta Hay una buena diferencia Así es Me parece que El trabajo De los chicos De YKR Está completamente Enfocado En los objetivos Uy Pasaba cercano El chico Podría haber caído En esa caixa La verdad Es que la cosa Se ponía complicada Ya tiene su espada Del piso Así que En cuanto a asegurar Más únicos Eso podría pensar Podría comenzar A cambiar mucho más Ahora No lo va a soltar Mucho cuidado Es el uno contra uno Nacho en contra de Spalman En el carril inferior Se está complicando la cosa Ahí está Contra la pared El de ganar Mucho cuidado Se cambia de lugar Qué bonita predicción Damas y caballeros Mucho cuidado Es el uno contra uno Hay acción también Cercano a la bonificación roja De los chicos de YKR Ahí está Comienzan a llegar Todos definitivos Aparte de Graves Uy ahí está Pilar de Muge Excelente para levantarlos Y cambiar el curso De la partida Me parece que se empiezan A dejar un poco Carga de mantra Mucho cuidado Y intercambios Por parte de Benji En contra De las líneas De los chicos de Soldaditos de Bronce Damas y caballeros 5 a 1 el marcador Qué pasó en el carril superior Qué pasó en el carril central En el inferior Como que en todos lados Está buscando la acción Hoy redención Para poder darle el plus A soporte Ahí están los grilletes Del alma Pepe Uy ahí está Mucho cuidado Está bastante complicada Es a Kaisa Y se termina asegurando El soporte Muy buen trabajo Por parte de los chicos De soldaditos de Bronce 6 a 1 el marcador Y continúan los intercambios En el camino central Esos dos que no Paran de darse Golpes En el carril central La verdad es que Es un duelo Bastante Bastante parejo La única diferencia Es que Tarían ha morido No ha muerto Pero Azir Es como que ha tenido Tantas instancias Muy buenas Pero la curación Le ha dado también Ese escape No es solo curación Es velocidad de movimiento Por un par de segundos Lo que te da Este hechizo de Empocador O sea Sí Te da una muy buena Otro dragón De la montaña Y esto sí que le va a hacer Cuadrito Lo que es el juego Que ha estado mostrando Los soldaditos de Bronce Tu dragón de montaña Significa que Barón Nacho No va a durar bastante Y esas torretas Pueden ser derretidas Fácilmente Por ese Nacho Que ya está pegando bastante Y tiene una velocidad El ataque de Temer Así es Ese es su sello Por parte de los chicos De Huaycar Enfocarse en los objetivos Poner presión En cuanto a lo que son Los dragones Así que con estos dos dragones De la montaña El curso Como tú lo decías Hacia las torretas Va a empezar a cambiar Y ahora sí que la cosa Se empieza a descontrolar Y a volverse Completamente loco Así que mucho cuidado Con los movimientos Que van a hacer ahora Los chicos de Huaycar Porque de seguro Quieren levantar el preseo Y quieren estar Como los ganadores De esta gran final Así que A no mirar en menos La diferencia de tres cabos de oro Que hay en favor De los chicos de Sonda Y dos de bronce Ahora Un equipo tiene las muertes Y el otro Los objetivos de dragón ¿Quién va a ser el vencedor? ¿Quién es el que tiene la ventaja? ¿Será porque se ve un poco más de oro En un lado? ¿O es que el objetivo Al fin y al cabo Le va a dar la partida Al otro equipo? Muy interesante Las apuestas que estamos viendo Por los dos lados Vemos intercambio En el cabrón superior Puede que se inicie Una batalla de equipo Pero no hay objetivo Más que la torreta Del equipo rojo Hasta el momento Barón Nacho Ya se presentó Hace unos minutos de atrás Pero no siento Que sea todavía el momento Para eliminarlo Tormento de Leandri Versus Echo de Lube Es lo que tenemos En el carril central Y de verdad es que Hasta como yo lo veo Pasa un poco más la cuenta El daño de la tarilla Así es Con ese objeto De todas maneras Así tiene que concentrarse En hacer Mucha cantidad de daño Sostenido en el tiempo Versus Que Talía Está mucho más tranquila Digámoslo así Hostigando Desde la distancia Intercambios en el carril superior También bastante débiles Las puertas de UYKR En este momento Gracias al tiro acertero DSR Terminan asegurando La tercera torreta 3 a 3 En cuanto a lo que son objetivos Siento que hay mucha diferencia De daño hasta el momento Todavía para los tiradores Lo que es El Stronaut Es bastante Lo que está Entregando para su equipo Lo que es La suma de daño Con su Manamune Y con su fuerza La Trinidad En comparación A lo que es Esa Kaisa Que hasta el momento Hay harta velocidad De ataque Hay también un poco Golpe crítico Pero no veo más Hay un punto A destacar De parte de los chicos De soldados de bronce Que si tú te fijas En la exposición Del minimapa Hay un muy buen trabajo De visión En carril superior Están conscientes Del poderío Que tiene UYKR En estos momentos Para asegurar Lo que podría ser La bonificación del parón Así que es por esto Que toman precauciones Y comienzan A setear visión Cercamente al sector De eso también sabe De shelter Y es por eso Que comienza A limpiar Junto al lente Oye Déjame comentar Que son Hoy amados De la foca Van a buscar A Nacho Pepe Ahí le están conectando Ya los primeros golpes Pásicos Terrian mafia Destello Así es La cosa se empezaba A poner un poco Cantente En el carril inferior Nachov Que tiene que utilizar Su bestello Bastante defensivo Y obligado Para poder evitar Esa situación Que tenían En el carril Inferior De todas maneras Mucho cuidado Ahí está Podría venirse El instinto asesino De esa Kaisa Supercarga También para acercarse Un poco más A el Trono Si lo veíamos Bastante complicado Esa Kaisa Que está esperando Solamente el momento preciso Tiene el bacal de runas Y tiene el resto De ítems Para poder llegar Hasta sus objetivos Mucho cuidado Que era complicado No caíelo Venía Uy ahí estaba Si lo conectaba Uy se hizo otro destino Lluvia de Katia Tiro certero Todo en función De debilitar Al resto De los equipos Disparo arcano Lluvia de habilidades Y déjame comentarte Querido público Que esto ya se viene Prontamente Un 5 contra 5 Y vamos a ver Que equipo es el más preparado El que tiene la mejor mecánica En donde está El mejor jugador En lo que es Este gran duelo El primero De esta gran final Presión bastante fuerte Por parte de los chicos De Huayca En el carril central Quieren llevarse la torreta A comoder lugar Así que mucho cuidado Con lo que van a estar haciendo Ahí en ese sector De todas maneras Los chicos de soldaditos de bronce No quieren dejar Libre el espacio A que pueda caer la torreta Tienen esa pequeña ventaja Los chicos de soldaditos de bronce Para estos momentos Y mucho cuidado Y mucho cuidado Que volvemos al intercambio personal En el carril inferior Entre carreteros superiores Es en Arria Que están ahí Buscándose mucho cuidado Porque llega la compañía Del soporte Podría quedar completamente aturdido Podría caer No se transforma De ganar Y eso podría haber Una vuelta de giro Y ahí está Lo tiene contra la pared Podría caer el soporte Ahí está La Chops se lo termina Acribillando Mucho cuidado Porque es la vuelta De parte de Seor También en el carril superior Hay mucho intercambio Hay mucho daño La Chops que tiene que salir corriendo De ahí Hoy mucho cuidado Viene llegando el resto del equipo También Mira la ayuda Falla esa conexión Kaisa Y la cosa Se empieza a calmar un poco Pero nada de eso Va a ocurrir Porque esta Sparman También comienza a negar fuego Tiene mucha vida Ese gol Me parece que no Lo va a poder bajar Ahí está Se cambia para adelante Se lo termina llevando El tirador Mucho cuidado De Real Mafia Intenta hacer lo que puede Pero nada de eso Va a terminar ocurriendo Porque termina cayendo También es el asesinato Todo para esa Kaisa Y la torre Como el postre Como el postre Porque los dragones de montaña Están haciendo su efecto Carril inferior Aniquilado Totalmente destruido Y van por más Quieren eliminar La primera torreta de base Quieren ir por inhibidor Quieren presionar Quieren aprovechar Pero se logran decir Calma Si es verdad Logramos una torreta Logramos una muerte Pero vamos con calma Muy bien esa decisión Siento que si hubieran presionado Con esa torreta Le hubiese complicado Un poco más Ya que Era prácticamente Una pérdida total En lo que es Las muertes de Faye Muy bien la recuperación 7 a 4 De un 6 a 1 A 7 a 4 Es bastante la diferencia Así es Han sido los componentes Perfectos Que han utilizado Los chicos De UYKR Para Poder llevarse En el carril inferior Esta torreta Poder comenzar A ahogar esta diferencia Poder comenzar a cortar También las diferencias En oro Y eso ya lo lograron 47.1 Versus 47.7 Ya no queda nada De diferencia De oro Así que aquí Es cuando realmente Empiezan a importar Esos dragones Que se consiguieron Durante todo el juego Temprano Así es Como comentábamos En un principio Cuando eliminaron El primer dragón El de los infiernos Y después empezó A caer el otro Y el siguiente Le iba a dar Un cambio total A la partida Y ahora lo estamos viendo YKR está tomando Las riendas De la partida Si no logran Aguantar Esa fuerte presión Solito de bronce Pueden que pierdan Rotundamente Lo que es el primer duelo Comentarte Pepe Querido público Que esto ya me está gustando Ya se viene Prontamente De la pelea De balón Así es Mucho cuidado Porque está de ría El mafio Con él Los intercambios En contra de Nachos Queda completamente Inmovilizado El soporte De los chicos De Huayca Me parece que Hay una replegación De parte de ellos mismos Utilizan su redención También Mucho cuidado Está Notchiello Y mientras tanto Benji asegura El tercer dragón De las montañas Para los chicos De Huayca Mucho ojo Si ahora se acercan Las torretas Comienzan A cortar Fino Por decirlo de alguna forma Porque ya Ya no existe La opción De que no Van a acercarse Van a hacer un poco de daño No Se van a acercar Y van a botar La torre No es que vayan A ir a buscar Algo de intercambio Tienen los dragones Han hecho un juego Increíble En torno a los objetivos Y eso comienza A pasar la cuenta En cuanto a lo que es Torretas Para los chicos De soldaditos de bronce 3 en 5 La diferencia de objetivos 30 minutos de juego Amigos míos Y ya la diferencia De oro Está quedando nula Vemos entonces Como Huayca Ya se está posicionando De otra manera Como que cambiaron El switch Dijeron ya Vamos a tomar Nosotros El La El control El control Como el destino De esto Así es Y lo están haciendo De muy buena forma Vemos entonces Como Huayca ya Está sumando muertes De un 0 a 2 Un 2-2 Estamos viendo De que Nachov También ha hecho Un papel muy bueno En lo que es El juego entre los dos En adelante Porque tú lo viste No participó En la primera pelea Que hubo en el río En donde moría Su carriló central Benji Pero ahora ya dijo Este es mi momento De brillar Y con su mazo helado Y con su cuchilla negra Ha hecho estragos En el carril Inferior y superior Sin duda Un trabajo inteligente El de Nachov El saber Yo lo dije al principio Es saber Cuando meterse Y cuando no Con un NAR Tienes que trabajar Muy bien El tema del timing Y tu transformación Hacia me ganar Para poder asegurar Bien un 1 contra 1 Bien una pelea Por equipos Y que no termines Solamente metiendo El boomerang Y brincando De un lado para otro Sino que tienes que ser De total utilidad Y ojalá Encontrarte Con la pared Para poder Establecer Ese daño tan importante Que te da ese NAR Y por supuesto El control de masas Que da con su definitiva Oye vemos que por parte De Benji Tiene bares necesariamente Grandes Son dos Porque como ustedes saben Han habido cambios En lo que es la compleración Del objeto Va por un sombrerito Pepe Y eso si que va a sumar Mucha poder de habilidad Así es Con el cambio De penetración mágica Y el poder de habilidad De los parches pasados La verdad que es Bastante complicado Comenzar a parar Incluso A ese Así Es por eso que se llevaba El dragón de las montañas Solo Porque tienen la penetración Tienen daño Y además de eso Tienen los dragones Para asegurar El resto de objetivos Grandes de la jungla O sea Están haciendo Todo el trabajo En cuanto a los objetivos Y hasta ahora Comienza el resultado Porque están conscientes De que tienen Una muy buena pelea Por equipos No solamente el daño Mucho cuidado El distinto asesino De esa caixa El llamado de la forja También Mucho cuidado Conectan dos Podría ser la vuelta De parte de los chicos De esos 32 de bronce Comienzan a caer todos Ahí está el jungla Completamente eliminado Podría ser una persecución Perfecta Pero no Me parece que van a querer Aguantar un poco más Porque está Nachov También flanqueando Fura abajo Está todavía viva la caixa Así que mucho cuidado Con los movimientos Que vengan ahora Pero el que si no está Es I'm not here Hubo una mala estrategia Ya que Lo que buscaban Los que buscaban La pelea de equipo Era el equipo De YKR Pero no se conectaron Bien con NAR Y llegó muy tarde Y eso provocó Que quedaran muy desposicionados Y se llevaron Una muerte a favor De soldaditos de bronce Buscaron muy bien En contra de Morgana Es como uno de los más débiles Donde pueden meter más daño Y Kaisa entró No mal Pero quedó desposicionada Entonces NAR Muy atrás En primera instancia Se veía como que Kaisa Quería iniciar esa pelea Pero la verdad que No le pudo bajar tanta vida Ese es el punto Que a mí me deja Como a la debo O sea Así es Pepe No sé A pesar de que tiene Filo infinito Ahora hay golpe crítico Hay daño de ataque Pero falta que se conecten Bien con 5 Contra 5 Y acá lo que vimos Fue un 5 contra 4 Una redención Por parte de Morgana Que le dio también Ese empuje para decir Tranquilos Si no van a Mientras esté yo con ustedes No va a pasar nada Claro Tenían que poner ese seguro Los chicos De soldaditos de bronce Mucho cuidado Ahora Recuerdo que las activas De los ítems No están disponibles Así que me parece Que la pelea no es tan favorable Para los chicos De soldaditos de bronce En estos momentos Si el trabajo De la visión del varón Va a ser bastante importante Ahora Que ya estamos En 33 minutos de partida Va a salir El último dragón Y después de eso Ya comienzan a cambiar Las cosas Y le he hecho cuidado Entonces con lo que va a terminar Pasando Ahora Porque quien tiene más opciones De sacarle provecho Al dragón ancestral Que va a estar apareciendo Son los chicos De UI Y ya sería su quinto dragón De la partida Oye Déjame contarte Que lo que es Soldaditos de bronce Tienen que Cuando se les da la posibilidad De poder limpiar la visión No tienen que ser muy rápido Porque saben Que la presión constante Que está ejerciendo Nachov Es muy fuerte Es un buen duelista Necesitan a dos Para poder pararlo Sparman a veces Queda corto En lo que es Esta presión Nachov Siempre llega A la torreta Del carril inferior En lo que es La torreta de base Y mira Ya lo tiene a mitad de vida Entonces que tienen que hacer Presionar de buena forma Mira esta respuesta Mucho cuidado Uy ahí está Lo primero asegurando Los chicos De UI Pero nada Eso va a pasar Ahora se viene a la inmensa Pelea por equipos Ahí está Termina cayendo El jungla Es el doble asesinato Para ese estronaut Que está buscando Con todo a Benji Me parece que no se le quiere escapar Ahí está bien El mundo de la tejerda Para la general La encerrona Mucho cuidado Podría llevárselo también Y caen tres fuerzas Con Barón Nachov Aprovechando este momento De pelea en el carril inferior Termina llevándose Una nueva torreta Me parece que no se va a quedar Con el inhibidor Porque viene llegando también Sparman a poner el orden En las cosas Pero tiene mucho daño Desde estos momentos Con la bonificación De el Barón Se cambia de lado Mucho cuidado Queda desorientado Por los aires Sparman Nachov Ahí está Se lo terminan asegurando Me parece que era mucha La insolencia De parte del carrilero Superior Para los chicos De solteitos de bronce 12 a 4 El marcador Y busca la torreta Del carril central Encontré que era Una muy buena respuesta Por parte de YKR Llevarse ese Barón Nachov Pero La contrarrespuesta De solteitos de bronce Fue superior Se llevan dos muertes Fácilmente Lo que es el tronón Y después La presión Se hizo en contra De Benji Y el muro De la tejedora Que le dio la fuerza Y está Pegando demasiado Talilla Con su eco de ludo Con su tormento de andre Con su relay Y wow Que fuerte Lo que está haciendo Soldaditos de bronce Con esa contrarrespuesta Que ahora les da Para inclusive Llevarse un dragón De los ancestros Imagínate Si se lo hubiera llevado YKR Con 4 dragones Es inmenso El corazón De batalla Que tienen los chicos De soldaditos de bronce En estos momentos A pesar de todo pronóstico Van y pelean Todos los objetivos Esto es lo que queríamos ver Damas y caballeros Teatro Viente Y Providencia Estos son los equipos De la gran final Del SP Gaming Tournament Que se están jugando Con todo Cada opción Cada objetivo Cada segundo Cuenta en esta gran final Siento que la partida Está para cualquiera De los dos equipos En un momento Pensé que iba A arrasar YKR Con su buena Subida Cuando empezaron A aumentar su nivel Y yo dije Esto ya Es GG Pero me taparon la boca Muy bien Sonido de bronce Aprovechando los espacios Como fue En Baron Nacho Y ahora con ese Dragón de los ancestros Que solamente le alcanzó Para daño verdadero No hubo bonificación De dragones Porque no sacaron ninguno Pero eso igual También le da Para poder empujar Más bien Es un seguro Es decir Bueno Si ellos tienen Cuatro dragones No le vamos a dejar El dragón ancestral Porque sin duda Se acaba la partida O sea A pesar de que no tengan Dados asesinatos Con la bonificación De daño verdadero Que obtendrían en conjunto De la bonificación De los dragones De las montañas Se cae absolutamente todo Así que Bien jugado Por parte de los chicos De esos dañitos de bronce Es el seguro Antes de la herida Como dicen por ahí Que se colocan Estos jugadores A conciencia De que no Vayan a caer En todo el poderío Que le podría haber entregado Ese dragón A los chicos De YKR YKR que con karma Que lidera Barón Nacho Que es la única Que pudo sobrevivir Después de esa fuerte Envestida La contrarrespuesta De esos dañitos de bronce Vemos que karma Le ha dado la defensa Total Férrea Para poder aguantar En el carril central Con esa presión constante Que te entrega Jack Black Con Stronach Que pegan bastante Tiro certero Que no es menor Un cuarto de vida Fácilmente Te puede arrebatar Así es Todavía hay algo De bonificación Del varón En parte de los chicos De YKR Están aprovechando De presionar El carril central Pero mucho cuidado Con la diferencia Que hay en súbditos Ahora en el carril inferior Se nota Ahora sí que se nota La diferencia De esa Caixa Versus el Ezreal Que va a 5-0 Pero se nota En cuanto a lo que proponen La Caixa está jugando Mucho más segura Va por ese Fajín de Mercurio En estos momentos Así que Va a poder quitarse El control En caso De que Se vea desposicionada En alguna pelea por equipos En estos momentos Lo que vemos En el equipo De YKR Es que NAR Es el que Está encargado De no llevar la vida Es el que lleva el daño Tiene Inclusive Maso De hilo Con la Cuchanera Pero Ve un fervor Eso sí que me llama La atención En un NAR Sí Hayelo Hayelo Se lo termina llevando La caixa Implacable Distinto asesino Termina llevándolo Hacia adelante Mucho cuidado Está complicado Tiene el ángel Guardián Pero nada De eso va a terminar Ocurriendo Lamentablemente Queda vendidísimo Por pantalla Su equipo 2 a 7 El marcador Y el asesinato final Para Sheldon Como cual Depredador Buscando su presa Llegaba Hayelo Con una velocidad Implacable Para dar el golpe Final A los que estaban Quedando rezagados Muy buena respuesta Por parte De YKR Que Buscaban a A Benji Al emperador Se lo querían llevar Pero dijeron Su compañero Con mi compañero No Y respondieron De muy buena forma Presionador En el carril inferior Así es complicado Nachov Ahora vienen llegando Las fuerzas De los chicos De soldaditos De bronce Viene esa Caixa Mucho cuidado Ahí está Se viene a posicionar Nuevamente Se termina llegando Y el plan Mucho cuidado Podría ser el asesinato Doble Mucho daño Ahí está Asesinato Doble para esa Caixa Se va a terminar Llevando el inhibidor Del carril inferior También Mucho cuidado Busca reposicionarse Podría ser el distinto asesino Y cambian las decisiones Por parte de los chicos De YKR Presa no del marcador Podría ser los minutos decisivos Mucho cuidado Llamen a todos los amigos De Thermaltake Que vengan a enfriar la partida Que vengan a dar el mejor soporte Porque mucho cuidado Tienen a comenzar A terminar Los chicos de YKR Destellos Tiro certero La vida está muy baja Por parte del soporte Podría terminar cayendo También Es Benji Que se asegura su salida Y me parece una decisión Bastante positiva De los chicos de YKR Mucho cuidado Queda encerrada la Caixa Podría ser su carrilero Eliminado Tiene el anti guardián También Para volver a la pelea Pero la cosa se empieza A realmente poner complicada Para los chicos Se da la media vuelta Uy mucho cuidado Se termina llevando El carrilero central Otro asesinato Más para esa Caixa Que todavía está vivo Cheldon Yo no sé cómo aguanta Me parece que hay otro día Más en el calendario Que lo empiezan a escribir Porque comienzan a caer Las cosas chicos Ahí está Y es partida Para los chicos De YKR Muy buena victoria